Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Después que morí su marido y le caminó de repente Un herido que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino volvió a cambiar a la suerte Ahora que soy hombre rico y me disto diferente Quieres regresar conmigo y volver que ni lo intente Ayer la vi por la calle, vieras que feo se siente Deja su boca y pechada, sentí jamás de abrazarla Y entre mi pecho mirarla Mejor me di niñe de vuelta, tal vez podía perdonarla Ayer vino por mi casa, quien le entiendiera la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy un trago Después que pude la herida, luego te veo hasta el diablo